¡Suscríbete al canal! ¡Fuera, madre! ¡Me he robado la baja! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Venga, tenemos que levantar al equipo! ¡Dígame al equipo! ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Yes, we can! ¡Mierda, que voy a tirar una flash sin querer a mis compañeros! ¡I'm really sorry, verdad! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ah! ¡Suprise mala! ¡No, no, no, no! ¡Esa que no me esperaba! ¡Ni que me petase así, tío! Si te haces el truco de la esquina, te salvas ¡No da igual! ¿Sabes qué digo? El Kiko para allá ¡No! ¡Macachis! ¡Mira para delante alguien! ¡No, mire, para los lados! ¡Mátalo! ¡Mátalo ya! ¡Hombre, muere! ¡Mira! ¡Esa que te digo! Se viene un flash ¡Cuño! ¿En serio, tío? A ver, a ver, hemos empezado bien Esto hay que volver a seguir haciéndolo bien Coge eso ahí Coge eso ahí al fondo ¡No! ¡Y la granada era del enemigo! ¡Me cago! ¡No puede ser! Yo pensando, ¿es del aliao? Vale, bien, da igual Suda de ella ¡No! Del enemigo En toda la jeta ¡Fuera, fuera! He dicho que fuera ¡Y tú también! ¡Y tú también! ¡Que te fuera! ¡Hombre! ¡Me cago en la leche ya! ¡Hombre, palo! Esa granada no, eh Esa granada no Cuidado, cuidado, compañero La granada ¡Joder con las granadas! A ver, ya un poco de... De, de, por favor ¡No! ¡Uf! Y ese por atrás Ese por atrás Madre mía La que se está armando aquí, tío Esto parece Ya que hayamos Llegado a San Juan ahí Todo petado Todo bomba Todo mina O sea, flipalo ¿Cómo está el panorama? ¡No, no, no! Y me peta ahí una Y me peta ahí una A ver, no, no Esa mina ¡No! ¡No! ¡Bien la dos en la cabeza! Y esta me dio a mí ¡Uy! Venga, corre, corre No pares No pares No, no ¡Collo! ¡Mueve tu culo, tío! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que se están colados! ¡Que se están colados! ¡Que se te cuelan! ¡Que se te cuelan! ¡No! ¡No! ¡Te mueres! ¡No se me van de disparo! ¡Yo disparo y punto! ¡No se me van de disparo y punto! ¡Alec, va! ¡Alec, va! ¡No, no, no! Ya está ¡Relaja! 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 ¡Que se te va la pinza! ¡Se te va la pinza! ¡Venga! ¡Tía, eso pa' ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no! ¿Qué haces ahí? ¡Ay, la madre! ¡Ay! ¡Dale, dale! ¡Barrita espaciadora! ¡Que te aguantarás viva mucho tiempo! ¿A que sí? ¡Espero que sí! ¡Ah, tía, eso pa' ya! ¡Eh! ¡Toma! 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 ¡Uh! ¡Se muerde! ¡Yepa! ¡Madre mía! ¡Qué susto! ¡La que me ha... ¡La que me ha... ¡Venga, venga! ¡Sí! ¡Gamos un poco de ventaja! ¡La liamos un poco, un poco, un poquito! ¡Eh! ¡No mucho! ¡No es justo! ¡No! ¡Que ha hecho mi compañero! ¡Mara la gente! ¡No! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Me vais a decir! ¡Arvin, ¿por qué no apuntas? Pues no sé, hoy no tengo el día! ¡Sabe que tenía que hacer! ¡Que total! ¡Estoy con la mira fast! ¡Pero no sé! ¡No tengo el día! ¡Porque sé que lo vais a preguntar! ¡Yo diré! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! ¡Pero es que no tengo el día! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡No! 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 ¡Pum! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Qué mal giro! ¡Qué mal giro, papu! ¡No tenía que ir por allá! A ver, bien, por aquí, por allá Seguro que por aquí ¡Uf! ¡Cógemelo! ¡Cóge esto, hombre! ¡Está muy agresivo, eh! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡No, no! ¡Sí! Y aquí hay más minas Aquí hay más minas, ¿sabéis? Que en clase de los enanitos ¡Me la jugué! ¡Pam! Ya decía yo, qué raro la mina Así Morí por la mina ¿Cómo no? Bueno, ya, bueno Estamos poniendo ni eso Las botas, eh A ver, coge 3, 2, 1 ¡Asoma, asoma, asoma! ¡Asoma, asoma! ¡Asoma, tío! ¡Que es el momento! ¡Es tu momento! ¡Es el... ¡No! ¡Oh! ¡Faran contra Faran! ¡Venga, dale, dale! ¡Otra, otra más para allá! ¡A lo lejos, a lo lejos! Y a lo hermoso como un oso ¡Pum! No, no, que nos chocamos Que nos chocamos ¡Pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ah, sí, sí! Otra mina, tío Otra mina, de verdad ¡No! ¡No! Por atrás El sin... ¡No, hombre! El U 40831 Y no sé qué más había por ahí Tira, tira, tira ¡Toma, es algo mío! El karma explosivo, chaval ¡No, no! ¡Uf! Karma explosivo Karma flash ¡Karmaland! ¡No, mierda! Por un momento he leído Digimon Espero que no sea grave Ni contagioso A ver Tira, tira, tira ¡Pum, pum, pum, pum! ¡No! La calienta demasiado A ver si esta no la calienta demasiado Justo le llega en la cara Tampoco ¡Pum, pum! ¡Puma! Ahí sí que le calienta yo las narices ¡Está llegada, baby! ¡Pum, pum! ¡Corre, corre! ¡Uf! ¡Uf! ¡Mierda! ¡Cómo que yo me he disparado por la anguca! ¡Me he disparado sus canas! Mira, no le he hecho bastante daño 90% O como se lea eso Tira, 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 tira Que hay uno Mira, se comió aquí con la mina Y todo lo demás ¿Tú qué hacías mi compañero, mala gente? ¡Cuño! ¡Cuánto campero junto! Si hubiese hilo de martillo del cot aquí Lo petaba Hay una triple Una cuádruple Fiesta Festival Madre mía O sea, que está siendo muy locura, tío Está siendo Too much crazy esto, eh Vale Hostia, tía O sea, un bonito bautizo Para Para la Farant No, me la juego, me la juego Me la juego ¡No! ¡Uf! Era de una liao Eh, mía, compañero Ahí tumbao Madre mía Madre mía La Farant Pues sí, pues sí Me gusta, me gusta Ay, con ese mango así rojo Caracctrístico ¡Ule! ¡Leel! ¡Sal! ¡Qué tete! ¡Leel! Madre mía Que crack, que crack el tío Así que ahora, chicos Por fin, por fin Ya tengo Ahí Esta Farant Tenía muchas ganas Diría que es Si no recuerdo más Sí, qué leches Es la más antigua Que hay La más clásica La abuelita de las Farams Y sigue acudiendo Como tal Así que ahora, chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!